¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Diego Tabashnik, soy periodista de La Voz del Interior. Esto es una producción para La Voz, para Vida País y para Los Andes. Y tengo el gusto de estar hablando, metiéndome por un momentito en su casa, como él viene haciendo ya desde hace un tiempo. Y más ni menos que Conrad, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, vieja? ¿Todo bien? Bien, loco. Muy bien, muy bien. Bueno, vos sos, me parece, una especie de precursor de la cuarentena, del aislamiento. La viste venir antes, que estabas dateado de que se venía la pandemia, porque vos empezaste a laburar en tu casa del año pasado largo, ¿no? Sí, hace rato. Vengo haciendo cosas, en realidad, hace ya muchos años en redes sociales. Y quizás la gimnasia de hacer tantas cosas desde acá, cuando no estaba en gira, la verdad que estoy casi siempre de gira con el espectáculo de teatro o con la banda, yo estaba como listo con los aparatos, con los fierros, con las cosas que necesitaba como para laburar desde acá, haciendo contenido. Estás vos, está tu familia, y está esa impresionante casa que tenés. Gracias. Es un placer verla, y es una especie de museo de la cultura pop, ese lugar. Lo que te quiero preguntar, lo que te quiero preguntar es que me marques, no sé, lo que se te venga a la mente, tres o cuatro o cinco cositas que son tus favoritas entre la inmensidad de chiches y juguetes que tenés. Creo que los murales que hay en mi casa son muy flasheros, son artistas que admiro mucho, que han venido a tatuar la casa, y está nada, hay diferentes técnicas, hay como siete grafitis, o sea, murales grandes en la casa. Son mis partes favoritas, son muy coloridos, qué sé yo, me gusta bajar la escalera y tener todo ese quilombo de color por todos lados. También tengo juguetes muy lindos y mierditas como muy atractivas para el que viene. El baño, el baño de abajo es un baño bastante loco y lisérgico, porque está lleno de stickers de calcomanías. Soy medio fan ahí también de esta cuestión media pop de las calcomanías. Siempre digo que es como mi habitación de adolescencia hecha casa. Ahora la casa fue mejorando incluso, ¿no? Desde la primera temporada esta, me parece que ahora hay un poco más de producción. Hay más espacio. Y hay más producción. Hay más espacio. ¿Fue por el programa? ¿Y la vestiste un poco más por el programa? Agrandé la casa porque necesitaba un living un poquito más grande para el tamaño de la casa, era un living medio pequeño. Y como yo hago muchas cosas en mi casa, laburo mucho en mi casa, necesitábamos ese espacio más y por comodidad de mi vida personal y también de los contenidos. Se pueden ver en Radahouse toda la casa, en mis contenidos de redes sociales habituales se ve ahí. Tiene mucho amor. Amo mi casa, de verdad. Realmente estoy muy feliz con este hogar que pude construir junto a mi hija y mi novia. Así que nada, feliz. Rada, sé que en el programa en un par de oportunidades es como que te desprendes un poquito del rótulo de decir periodista. Todo el tiempo. Me voy de ese lugar porque no lo soy y no estudié para eso. Claro, pero bueno, más de todo sí sos el host, el conductor, el anfitrión. Y te ves llevando adelante charlas, que vos lo llamás conversaciones, pero que también sos el que hace las preguntas. Bueno, un poco cómo has ido desarrollando esa función. ¿Qué cosas aprendiste? Vos sos, por tu laburo, has dado y das permanentemente muchas entrevistas. ¿Qué aprendiste de aquel momento? ¿Qué cosas no te gustaba que pasara a vos en las entrevistas? Ah, qué buena pregunta. Y que vos de pronto a lo mejor o te diste cuenta que la estabas haciendo o decís, esto no, salgo de acá. Contame. Primero, lo que no me gusta de las entrevistas es que el entrevistador no escuche y que esté solamente pensando en la pregunta maravillosa que quiere hacer. Entonces, un poco, en la primera temporada se me ve más duditativo, o más como en otro plan, de ver, quiero meter esta pregunta buenísima que nadie le hizo a él. Y muchas veces las mejores conversaciones son las que no tenés planeada esa maravillosa pregunta. Es una conversación. Yo planteo charlas. Y siempre digo, las mejores charlas que yo he tenido con amigos o con gente es cuando no están planeadas. Si salen una, o sea, a las 2 de la mañana, al lado de la parrilla, con un vino, por ahí tenemos la solución de la economía mundial en esa conversación. Aunque al otro día no dimos cuenta que era cualquiera, pero en ese momento la estamos vibrando y la estamos viviendo hermosamente. Y creo que esas son las conversaciones y lo que a mí es lo que me interesa de cada charla de Radahaus. Esta vibración, que te entiendo perfectamente lo que decís, ahora tuviste un desafío extra que es hacerla por esta camarita. ¿Costó eso, esta frialdad entre conejitos, como dice tu amigo? Sabés que no, que estuvo buenísimo las conversaciones. Creo que también tengo un pequeño talento que es para encontrar muy buenas personas para charlar, porque lo hacen solo. Yo solamente estoy ahí recibiendo lo que dicen y preguntando, o a veces ni preguntando, ellos preguntándome a mí, y es una conversación. Y esta cosa que ya nos estamos medio acostumbrando todos, hablar por una pantalla y conversar por una pantalla. Entonces, se generó un clima hermoso. En los 10 capítulos, son 10, hay 5 publicados de la tercera temporada, y 5 que se publican ahora dentro de muy poquito. Y creo que hoy anuncio ya la fecha de los 5 siguientes, donde hay uno muy loco que Fernanda toma el programa y yo no hago nada, yo no soy el host, y lo hace Fernanda, y salió una cosa muy loca y muy divertida. Todo se ve como que fluye, y que hay buena onda, y que está todo bien en tu casa, pero estimo que también esto implica mucho laburo, y hay una trastienda que hasta debe haber tensión, ¿no? Obvio, obvio. Somos una familia normal, una familia constituida. Fernanda no es la mamá de mi hija, la mamá de mi hija se llama Noelia Cobos, que era una artista también. Y aclaro siempre esto porque muchas veces en las redes dicen, qué parecida que es, que era Bianca. Es parecida encima, es parecida. Tendrán porque claramente nos mimetizamos, los que estamos mucho tiempo juntos. Pero estoy, te voy a decir, 90% seguro que no es Fernanda. 90%. Y por supuesto que somos una familia normal. O sea, digo, somos personas públicas, los tres, Fernanda por su lado, yo por mi lado, Bianca por su lado también. Entonces, por supuesto que hay tensión. Y yo soy un papá normal, y Fernanda es la pareja del papá de Bianca normal. O sea, tenemos una dinámica muy normal de familia, donde yo a veces la cago a pedos a mi hija, y mi hija me manda la mierda, y nos peleamos con Fernanda. O sea, somos normales. No es que... O sea, sería patológico que estemos nosotros las 24 horas viviendo como se nos ven los videos. Por supuesto que yo no voy a poner una discusión con Fernanda porque, no sé, yo me levanté, me olvidé de levantar la tapa del baño y Fernanda viene y me dice, yo boludo, ¿ustedes que también ha de la tapa? O sea, yo lo voy a poner, claramente. O sea, pongo las cosas lindas, buena onda, editadas con linda luz. Vos por tu laburo, sobre todo como humorista, y cuando estás sobre el escenario, vos estás acostumbrado, si bien trabajas en equipo, con banda, con gente, vos obviamente tenés que jugar para vos. Entonces, ¿cambia mucho ahora porque en este otro rol que vos tenés que un poco más repartir el juego y tirar centros para que el que se luzca o el que se muestre un poco más es el entrevistado? No. Digo, no me costó eso, pero porque el protagonista de cada capítulo es el entrevistado, no soy yo. Es la casa y el entrevistado, digamos. O sea, por eso también se llama Rada House. Y es un poco el espíritu de todo el programa, de todo el equipo, tanto del director como de producción, de edición, de postproducción, de postproducción de audio, de actores, todo como, che, acá no hay ningún protagonista, ni siquiera yo, que es Rada House. O sea, es el entrevistado y está todo en función de él. Y la verdad es que me encanta tomar ese rol de no ser el que mete los goles, porque lo hago siempre. Se entiende bien, ¿no? Esto que digo de meter los goles. Sí, sí, sí. Es tu tarea en el otro, claro. En el escenario, o sea, soy el frontman ahí. Pero en este caso, no, no. Quiero que sea así y quiero que se luzca él, porque si se luce él, se luce el programa. Rada, ¿qué es más difícil? Conseguir sponsors o hacer que esos sponsors entren dentro de tu estética, de tu lógica, de la onda, ¿entendés? Y que no se rompa todo. Y si hay un límite en eso. tengo, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado con mi agencia y productora, aparte de yo hacer la corneta, es una empresa, esto claramente, se llama Mi Productora Juegue, Productora Agencia, y por todo este camino de todos estos años de laburos en redes, tenemos la suerte y el orgullo de poder, las marcas que se acercan entienden cuál es mi universo. O sea, y si no lo entienden, yo muy gentilmente, mi equipo, le decimos no podemos trabajar juntos, si vos querés que, no sé, que yo haga una publicidad de un desodorante para publicitar el superclásico de Boca River, yo no lo voy a hacer, porque si querés que yo haga eso es que ni siquiera viste mi contenido, porque todo el mundo sabe que a mí no me gusta el fútbol. O sea, no sería orgánico. Entonces, la verdad es que tenemos la suerte de los sponsors que tenemos hoy fueron como vienen y dicen, loco, bueno, a ver, ¿qué tienen para proponernos? ¿De qué manera? O a veces nosotros vamos a buscarlos y decirles, che, creo que somos muy compatibles estos dos universos de marcas, tanto Rada como tu marca, para poder hacer algo interesante y que sea orgánico. Porque a mí lo que me interesa cuando yo hago algo con una marca es que a la marca le sirva, por supuesto, porque ahí es donde cumplo mi tilde de agencia o de productora. Y por otro lado, quiero, fundamental, es que el que lo ve, mi seguidor de siempre, que se divierte con joropo, pero también cuando le quiero vender un queso untable, el chabón no se sienta zarpado, como es, loco, me están metiendo ahí medio agarrado de los pelos. Entonces, por eso, buscar cada contenido de publicidad que también sea atractivo. Aunque vos no quieras comprar el queso untable, que lo veas y hagas y ya. y ya. Sí, sí. Por ejemplo, lo que haces con Flow, con las películas, que es un ejemplo cabal de algo que está muy bien logrado, por lo menos para mí. Gracias. ¿Qué entrevistado te deliraría tener, flashearía, soñando, no? Que esté vivo, no, de cualquier lado del mundo. Bueno, de hecho, has tenido grosso, grosso, no sé, pienso en Manu Ginobili, por ejemplo, pero digo, puestos a delirar. Me encantaría al flaco Espineta haberle hecho una charla, me hubiese encantado porque lo admiro mucho. La premisa del programa es hablar con gente que admiro, no que sean famosos porque sí. De verdad que en Trabajados por toda esta trayectoria, este camino de tres temporadas, se nos acercó mucha gente a querer estar en el programa, que a mí me enorgullece, pero muchos futbolistas súper mega conocidos, pero la verdad es que súper mega conocidos para un futbolero, por ahí yo no, me encantaría un Messi, por supuesto que me encantaría hablar de Messi, Messi el hombre, el chabón, no, como la gambeta o como metió el gol al, no te puedo decir porque no tengo idea, ni siquiera en qué equipo juega real, no es una postura ni nada, o sea, no sé. Pero, por ahí hay gente muy grosa o muy conocida en la que yo digo, no sé, no me vibra de qué manera, no sé por dónde arrancar, de qué hablar, pero sí, el flaco de Pineta, me encantaría una charla con Alberto, Alberto Fernández, ¿no lo pediste? Lo pedimos, está con un par de quilombos Alberto, últimamente, una cosa que se llama pandemia, economía, un par de quilombos, estuvimos muy cerca, muy muy cerca de poder hacerlo, no descarto que sea una próxima temporada, porque me encantaría hablar con un tipo presidente, que nada, como es la vida de un chabón presidente, o sea, como debe ser cualquiera la vida, cualquiera, no quilombo todos los días, pero nada, eso, eso, el flaco Alberto, el wonder, me encantaría Steve Wonder. ¿Cómo iba a ser tu año? ¿Qué deberías estar haciendo ahora un 24 de julio? Haría una semana, hubiese vuelto de Europa, de una gira muy grande, de mucho tiempo en Europa y de muchos países, y ya estaría acomodando lo que seguiría de la gira nacional, que hubiese empezado a fin de marzo, y hasta que me iba a Europa, Europa un mes y medio y volver con la gira, eso estaría, estaría en esa. Y en tu visión como artista y como tipo que está cerca de la gente también de otro lugar, ¿vamos a salir mejores o peores de todo esto? Yo tengo la esperanza de que salgamos mejores, sin duda, yo soy como un optimista patológico y quiero que salgamos mejores, somos, estamos claros que estamos muy enfermos fuera del COVID como seres humanos, estamos mandando nada con todo, poniendo prioridades, cosas que son una verga, una mierda, que no tienen sentido, pero yo espero que salgamos mejor y que entendamos que no importa si tenés mucho o tenés poco, te puede agarrar un estornudo y te cagás muriendo igual que cualquier persona, que lo entendamos de una vez, de que el poder es, perdón que diga, es paja, o sea, no me vengas con poder o querer decirme, nada, eso, qué sé yo, a no pelearnos tanto, darnos cuenta de que somos un minutito en esta movida, entonces hay que pasarla lo más bien que se pueda, qué sé yo, ojalá suceda, no tengo la respuesta, la verdad, yo hago comedia, me encantaría ser filósofo y tirarte una data como re contundente y que vos digas, wow, qué bueno, cortamos acá, porque con esto después no puedo preguntar más nada, pero, no sé, ojalá que sí salgamos mejor. Bueno, de todas formas, acabo de dejar una filosofía de vida que vale y creo que es un buen cierre, así que Rada, muchísimas gracias por el tiempo. No quería cortarte, no, no quería cortarte, quería lo que quieras, por favor, no, 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 todo bien, todo bien, estamos en tiempo, estamos re bien con la nota, así que, bueno, Agustín, muchísimas gracias por el tiempo, por dejarme entrar un ratito ahí a tu casa, así que, felicitaciones por haberle encontrado de la vuelta, por lo menos, a pasar un poco mejor esta pandemia. Gracias, muchas gracias, me encantó la charla. Bueno, igualmente, gracias, abrazo grande. Gracias, chau, chau.